Tiene un proceso de dificultad económica por diversos factores, factores internos, factores macroeconómicos, factores internacionales, aseguradoras de riesgo que siguen diciendo que Venezuela es un país con riesgo de inversión cuando Venezuela es un país buena paga, que en todo momento ha pagado su deuda. Y creo que los países aliados a nuestro país han venido dando apoyo sistemático, todos los países del CARICOM, todos los países del ALBA, todos los países de Petrocaribe han dicho, bueno, vamos a apoyar el modelo venezolano, un modelo venezolano que es inclusivo, un modelo venezolano que ha ayudado, incluso hasta ayudando a Perú, es algo bien patriota. Como nosotros, luego de que este señor Uchinski dijera que éramos unos perros en una alfombra y que Venezuela era quien agitaba ese perro, nosotros luego de eso nos solidarizamos con el pueblo peruano, no con este señor, sino con el pueblo que está sufriendo, bueno, por los embates de la naturaleza, que así como en Perú, hemos ayudado a todos los países que lo han necesitado en cualquier momento. Muchas personas, incluso ahora que usted lo señala, han reprochado esta ayuda humanitaria que ha enviado el gobierno venezolano a Perú por considerar pues que en Venezuela estamos atravesando una situación bastante complicada en materia de alimentos y de abastecimiento y sin embargo enviamos alimentos a otros países. No deberíamos satisfacer la demanda interna primero antes de ayudar a los demás. Somos así. Los venezolanos siempre hemos salido de las fronteras a liberar, a premiar de libertad a las demás naciones. Nunca hemos salido a conquistar ni a atropellar a nadie. Y en el momento que un país, cualquiera que sea, necesite el apoyo venezolano, yo sé que el pueblo venezolano, el gobierno venezolano y toda la patria va a hacer todo lo posible por ayudar a ese país. Tenemos una difícil situación de distribución de alimentos en nuestro país, pero la hemos venido superando poco a poco, bueno, con una organización nueva llamada Los CLAP, que es un tejido que está distribuido en todos los sectores de la sociedad, de derecha, de izquierda. Hay participantes en el CLAP que se preocupan por llevar la alimentación a sus familias. Ayer el presidente anunciaba, bueno, la inclusión de una nueva etapa del CLAP, de la etapa del higiene y de la etapa de las embarazadas, que es un sector bien sublime y bien vulnerable a este hecho y, bueno, que lo vamos a atender a partir de ahora. Usted habla que se han dado recursos, efectivamente se hizo la noche de ayer, a los CLAP, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no le llegan los CLAP a sus hogares y que tienen el derecho o la soberanía de ir a cualquier establecimiento o cualquiera en aquel en nuestro país y comprar lo que desee? ¿Por qué debemos acostumbrarnos a recibir los productos que nos lleve el gobierno nacional hasta la casa? Creo que estaba en el clavo. Yo creo que no debemos acostumbrarnos al CLAP. El CLAP no es la solución per se. El CLAP es una herramienta que va a ir constituyendo la distribución nueva a los anaqueles. Creo que el CLAP ha venido avanzando y a medida que ha venido avanzando se han venido llenando.